ORT informa. Solo dos puntos arriba del 9% que alcanzó hace 22 años, en el 2001, se encuentra el nivel de agua de la presa Vicente Guerrero al registrar un 11.4% de almacenamiento según reportó la Comisión Nacional de Agua. Al respecto, el director del organismo de Cuenca Golfo Norte de la Conagua, Jaime Gudiño Zárate, confirmó que este vaso lacustre, considerado la principal fuente de abastecimiento en Victoria, se encuentra en sus niveles más bajos, aunque aclaró, el abasto de agua potable para Victoria aún no está en riesgo. Lo que más preocupa a las autoridades estatales es la violencia familiar, sobre todo en los ocho municipios donde la incidencia de este delito es mayor. Así lo dio a conocer José Calanda Montelongo, coordinador estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas. Explicó que los días que mayormente se comete este tipo de agravio contra la mujer al interior de los hogares comprende cada fin de semana, es decir, inician los viernes y concluyen el domingo. Aunque el proceso de regularización ha dejado recursos que los municipios han utilizado para pavimentar y mejorar las condiciones de las principales calles en Tamaulipas, no habrá tregua y después del 30 de septiembre no se va a permitir la circulación de vehículos de procedencia norteamericana. Así lo puntualizó Jorge Cuellar Montoya, titular de la vocería de seguridad pública en la entidad. Explicó que los vehículos que se queden sin regularizar, siendo o no susceptibles de lo que establece el decreto, tendrán que ser decomisados al circular de manera ilegal en Tamaulipas por no cortar placas, ya que pudieran ser utilizados para delinquir. ORT te informó.